Ecuador Estratégico entregó las instalaciones de la Escuela del Milenio, construida en el barrio La Primavera, a la Dirección Distrital de Educación, para que disponga el pronto inicio del año escolar en estas modernas instalaciones. Con la presencia de autoridades provinciales, se cumplió el acto de entrega física de las instalaciones de la nueva Escuela del Milenio, nombrada Simón Plata Torres. Y a futuro van a seguir estas unidades del Milenio en Malimpia, está por terminar y también vamos a hacer la gran entrega. Aquí donde van a estar aproximadamente 1.200 estudiantes que confluyen en todo el sector sur, entonces para nosotros es una prioridad, una obra necesaria y una obra que sigue reivindicando lo que el gobierno viene manifestando en darle a los niños de Esmeraldas lo que requieren, infraestructuras de calidad. La infraestructura de última generación dotada de espacios acogedores y lúdicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje está ubicada en el barrio La Primavera, junto a la carretera que conduce al Cantón Atacames, en las afueras de esta ciudad. Así es, también tiene sala de idiomas, tienen unos laboratorios totalmente dotados de alta tecnología, incluso existen pizarrones táctiles, tenemos salas de computación, con todas las cosas que necesitarían los jóvenes para su preparación. La disponibilidad de la obra no quiere decir que de inmediato abrirá sus puertas a los estudiantes. Las obras complementarias son importantes para que esto sea una obra ya terminada por fin. El señor presidente y el señor ministro verán el día que se vaya a inaugurar esto, no podemos entrar a hacer uso porque el acta de entrega de la inscripción provisional tiene que estar realizada. Aún hacen falta ejecutar obras complementarias, como las mejoras en las vías que conducen al plantel educativo. Dicen que a partir de aquí las vías de acceso, no sé, no podría poner costos yo, pero unas personas dicen millón y medio, otras personas dicen dos millones de dólares, hay que hacer una doble vía asfaltada con todo el alcantarillado y todas las obras complementarias que esto implica porque no quisiéramos que a futuro esto vaya a dar inconvenientes y contratiempos. Con la finalidad de que ellos ya empiecen conjuntamente a organizar y realmente a establecer quiénes son los niños, los jóvenes que van a hacer uso de estas instalaciones de última generación que se han construido, se han realizado por intermedio de lo que es el cuadro estratégico. En la Escuela del Milenio, Simón Plata Torres con Daniel Pérez, Carlos Sosa, Telecosta.